Y en una suerte voy a contar el más dulce secreto de amor que hay en mi corazón. Acércate a mí, que esta noche vivamos los dos. La más linda locura de amor, abrázame así. Acércate a mí, que esta noche vivamos los dos. La más linda locura de amor, abrázame así.